Traigo en la sangre de este canto la vida de mi gente Un par de estrellas por encargo y dos balas de frente Al que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo Es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo Como hay gente que vende su alma al diablo Y se creen los dueños del milagro Nómbrame un lugar del mundo donde aun cante con ternura Un río de esos profundos y mi gente su bravura Dime si besa en el mundo árboles, flores y savia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia Desde la Patagonia, no es coincidencia que rime en canto Conciencia y memoria Es que antes ya se lo había dicho Es mejor despertar que cabarnicho Es que antes ya se lo había dicho Es mejor despertar que cabarnicho Nómbrame un lugar del mundo donde aun cante con ternura Un río de esos profundos y mi gente su bravura Dime si besa en el mundo árboles, flores y savia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia